Los premios los obtuvimos a través de cantinas y también de donaciones por parte de nosotros, que fuimos recolectando durante el año. ¿En qué año estás? Yo estoy en sexto. ¿Tu última fiesta del Día del Estudiantina? Sí, es mi última estudiantina. ¿Y cómo se siente eso? ¿Qué emociones tenés hoy? La verdad es que es triste. Es muy triste, pero a la vez estoy muy emocionada por ser mi último año. Y además estás dejando una huella en los que vienen, ¿no? Los que son de otros cursos para que el próximo año continúen con esto. Claro. ¿Sí? Sí. Contanos un poquito de la escuela, porque cumplió años hace muy poco. Sí, cumplió en agosto, cumplió 75 años. Hicimos un acto acá que fue muy especial para la escuela y para todos los chicos de acá. También ayudamos a organizar ese acto, siendo del Centro de Estudiantes. Nosotros básicamente en el centro nos encargamos de organizar las convivencias, hacer la voz de los chicos, organizar las estudiantinas. Le ponen todo a un día como hoy, ¿no? Sí, por supuesto. Más nosotros dos, que es nuestro último año, así que tenemos que pasarla bien como venga, porque después ya se termina todo. Ya no queda otra. ¿Y cómo lo pensás pasar hoy? ¿Qué emociones tenés? Y la verdad que espero que salga todo bien. No sé cómo va a salir, pero bueno, esperemos que salga todo. Aparte, después de una pandemia, ¿hay que volver otra vez a ponerle todo? Sí, este año volvimos con las convivencias. El año pasado no hubo. Hubo una sola estudiantina el año pasado y este año se hizo todo de manera más normal, digamos. Y se pudo recuperar bastante lo que se hacía en años anteriores a la pandemia. Muchas gracias. ¿Y vos en qué vas a participar? ¿Qué te toca? Yo soy coordinador. Me encargo de dirigir a los chicos a qué deporte tienen que ir y nada, decir las reglas y arbitrar el poner en fútbol. O touch, que es un nuevo deporte para los chicos que no se puso en otras estudiantinas. Por ejemplo, está el deporte de rugby, después juega ajedrez adentro y un montón de deporte más. Qué buena. ¿Y en tu caso ya estás vestida para participar? ¿En qué parte te toca? ¿Los talentos? ¿Por qué hay un telón rojo? ¿Hay jurados? Yo soy coordinadora general. Ando por todos lados y me meto en algún lugarcito. Perfecto. ¿Y hay competencia de talentos? ¿Qué van a hacer? Van a desfilar, disfrazados, van a bailar y van a cantar. Les contamos a la gente que está del otro lado que tienen además equipos de música espectaculares, ya está sonando la música. Sí, tenemos un DJ de sexto y genial. Para vos te falta todavía, ¿no? ¿En qué año estás? En quinto. ¿Y cuántas estudiantinas has vivido? Porque te tocaron dos pandemias, dos años de pandemia. Como cuatro. Como cuatro. Cuatro. ¿Y siempre una mejor que la otra? Eh, más o menos. Pero esta es la mejor. Sí.